Muy bueno. Al estudio. Eran monstruos espaciales, Conan. No actores. Sí, sí. ¿Lo ves allí? Un monstruo. ¿Dónde? ¿Dónde está el monstruo? Ja, 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 ja. Dándome trabajo. Ja, 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 ja. Conan, mira a Sorak. Ese es Molter. Es Wallace. Sí, claro. Yo también soy Wallace. Cállate, Molter. Para no crear discusión, digamos que Sorak sí era Wallace. Wallace, el loco Wallace. ¿Qué harías tú? Creo que lo que haría primero sería estirar mis brazos así. ¿Para tener un asiento en primera fila y estar justo allí para ver de cerca cómo yo te los arranco de cuajo? Qué tonto. No tengo arma. Espera, ¿eres entrevistador y no tienes arma? ¿Y siempre estás armado? Sí. ¿Y para qué la usas? ¿Para inmovilizar personas? Debería destruirlo todo en un radio de cinco clics y... Sí, inmoviliza personas. Estoy confundido porque hay tantos rayos. Hay uno que desintegra personas, hay otro que los hace flotar. Y hay algunos rayos que bajé de la... internet. El fantasma del espacio lanza el rayo de la cucaracha y su escritorio baja y sube sin cesar. Adoro ese rayo. Mi vecino no. Así que, ¿sabes quién soy, verdad? El fantasma del espacio. Hombre del espacio. Fantasma del espacio. Paso duro. Plibo. Recesta. Ahora o puedobolla la situación. No. Layer.